I've had so much you thought I was a DJ Que vayan dejando su pregunta Que la vayan dejando En la descripción de este video Ojo, una cosa Para que su pregunta aparezca en el video Debe de estar con un hashtag El hashtag se lo dejaré ahorita en la pantalla Y es chiquito responde Ese sería el hashtag Ahí se los dejaré en la pantalla Para que vean como Solo seleccionaré las preguntas que tengan ese hashtag Así que es muy sencillo Simplemente hashtag eso Y listo Y si esa pregunta Por ejemplo hashtag Responde chiquito Este chiquito responde, perdón Lo ponen en otro video No saldrá en el especial Simplemente tiene que ser en este video En este video informativo Y deben de estar en la descripción Así que este video debe tener un montón de preguntas Y serán las que salgan Y ojo, cada participante Cada persona, cada de ustedes Tiene derecho a dos preguntas Así que me pueden hacer dos preguntas cortas O una pregunta larga Y en Por ejemplo, si me hacen dos preguntas cortas Pueden tener la opción de decir también Por último, saludame Por ejemplo, chiquito ¿Cuántos años tienes chiquito? ¿A qué horas te lavas la cara? Por ejemplo Y ya, de último Pueden poner saluda Por si quieren algún saludo O les hace ilusión O yo qué sé Y los que me han pedido saludos anteriormente Que me dicen Chiquito, saludame en tu próximo video En ese video especial Saldrá Así que tienen De aquí a A que lleguemos a los mil Que yo creo que serán una semana o así Para formular su pregunta Ojo Voy a escoger las preguntas que sean Lógicas No voy a poner tonterías ¿Ok? Para que no se les ocurra poner Preguntar una tontería Pueden ser cosas que Ojo Ahí les va una cosa Pueden ser cosas de mi vida privada Pueden ser cosas de Minecraft Pueden ser cosas que En que yo les pueda ayudar Para resolver su problema Cosas así, ¿saben? No tienen que ser específicamente De Minecraft Ni de otras cosas Pueden ser de Global ¿Saben? De lo que ustedes quieran De qué videojuegos te gusta De dónde naciste Cosas así, ¿saben? Cosas que les interese saber de mí Al fin y al cabo Esto es para que me conozcan Ustedes más Y bueno Ya esto sería todo Decir que participen Hashtag Chiquito Responde Hashtag Chiquito Responde Por aquí Por los comentarios No se les ocurre Algunos por Twitter Ni por Otros videos Justamente En la descripción De este video Todos, todos, todos Comentar, comentar, comentar Para que el video Sea un poco largo Y Logremos aclarar dudas ¿Ok? Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Que participen Y nos vemos En el especial Mil suscriptores